Ecuación de la recta. ¿Qué es una recta? La recta es la representación de una proporcionalidad directa. Por ejemplo, si vamos al cine, podemos representar mediante una función que es una recta, entradas, dinero. Si compro cero entradas, ¿cuánto pago? ¿Cuánto pago? Si compro una entrada, ¿a cuánto está la entrada del cine? Vamos a poner que les diera una venate y cobraran 3 euros por entrada, que entonces la gente iría más al cine. Si compro dos entradas, ¿cuánto me cuesta? Cuatro entradas son 12 euros. Si yo represento esto gráficamente... 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12. 0, 0, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Me sale la ecuación de una recta. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué tiene de especial la recta? La recta tiene un número que se llama pendiente. Que lo voy a decir lo que es y os vais a equivocar cuando lo pregunte. Pendiente. Número que hay delante de la X. ¿Cuál es la pendiente de la recta que representa el dinero que me gastan las entradas? ¿Cuál es la pendiente? Bueno, ¿cuál es la función que representa lo que me gastan las entradas? Si X es el número de entradas e Y es el dinero, ¿qué función representa lo que me gastan las entradas? 3X. ¿Eh? 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. La pendiente es siempre la Y partido la X. Fijate que aquí esto mide 3 y esto mide 1. 3 entre 1 es 3. Aquí esto mide 6 y esto mide 2. 6 entre 2 también es 3. Aquí esto mide 9 y esto mide 3. 9 entre 3 es 3. La pendiente indica la relación que hay entre la Y y la X. ¿Y qué más hay que decir de la recta? ¿Qué pasa por el 0, 0? Poco más. ¿Y qué más hay que decir de la recta?